El sector japonés se inauguró su nueva tienda al norte de la ciudad, denominada Centro de Experiencia Bioclimática. Este diseño mejorará el clima y las condiciones del entorno, ya sea en su casa u oficina, a través de los aires y calentadores. Electrojaponesa, en pro de seguir brindándoles una mejor calidad de vida a los habitantes de la ciudad de Cali y apoyar las iniciativas mundiales ambientales, abre sus puertas a un nuevo concepto de tienda, reuniendo lo mejor en calentadores de agua y aires acondicionados de las mejores marcas que disminuyen el impacto dañino del medio ambiente. En la parte izquierda de nuestro almacén está toda la parte de frío. Tenemos aires acondicionados desde 9000 BTUs hasta superficies muy grandes, equipos para grandes supermercados y ahí vas a sentir la experiencia de tener un aire acondicionado, cuál es el frío que te impacta, la tecnología inverter, que te permite purificar el aire, que te permite ahorrar mucha energía y por ende agua. Y si pasas al lado donde estamos en este momento haciendo esta nota, ves todo un centro de calentamiento, cómo encuentras agua caliente, los beneficios de bañarse con agua caliente, cuáles son los aparatos que vos necesitas para tener agua caliente para toda la familia. Y en una alianza estratégica con una compañía de reconocido nombre internacional como Bosch, ha querido reunir en un solo lugar, atención especializada, el mejor servicio al cliente, asesoría personalizada, instalación con profesionales y sobre todo precios muy bajos. Estamos apostando muy fuerte, tenemos mucha confianza en el electrojaponés, así como ellos la han tenido con nosotros y estamos seguros que esta alianza estratégica va a ser contundente y un beneficio para toda la gente del valle. El centro bioclimático es todo lo que se diseña para mejorar el clima y las condiciones del entorno, con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos ambientales, para así lograr que un ambiente sea más saludable y confortable para sus ocupantes. El servicio que damos nosotros es un servicio, una asesoría completa, y no solo de producto y la venta, sino que también la parte de la instalación y la posventa y garantía. Para Telepacífico en la región, informó Lorena Roldán.